Llegamos por fin a la parte en la que realmente empieza la conjuración de Catilina, no exactamente la conjuración, sino que ya entramos en por qué Catilina era como era, cómo era Catilina y cómo actuaba sobre los demás, cómo corrompía a la juventud romana, etc. Entonces justo en el capítulo anterior nos estaba poniendo en situación de cómo había degenerado la ciudad entera de Roma y precisamente ahí lo retoma. Entonces dice, en una ciudad tan grande y tan corrupta, como era Roma se entiende, Catilina, eso que era facilísimo de hacer con este supino, dependiendo del faquillumun, entonces esto que era facilísimo de hacer, y ahora ¿qué es esto que era tan fácil de hacer? Pues que tenía cateruas, es decir, tenía grupitos, tenía como turbas, podemos decir, ¿no? En español también se usa esto de caterva. Caterva es un grupo de personas, pero con un sentido peyorativo, ¿no? Es decir, un grupo, una banda, así que en plan chungo, ¿no? Una bandas, podemos decir, ¿no? Tenía bandas de todos, y esto lo podemos decir, de desvergonzados, de sinvergüenzas, de bribones y delincuentes, alrededor de sí, como si fueran... Estipatorum son las... bueno, una especie de... no exactamente perrillos falderos, pero como que los tenía siempre alrededor suyo, como si fueran, pues, el séquito, ¿no? Como si fuera el séquito, los guardaespaldas, ¿no? Entonces, eso es lo que dice, ¿no? Que esto, tener estas catervas de todo tipo de bribones y delincuentes alrededor de sí, como si fueran sus perrillos falderos o guardaespaldas, eso era, para Catilina, era facilísimo de hacer, ¿no? Entonces, ahora va a explicar por qué, cómo Catilina hacía para atraerse a todo este tipo de degenerados tan fácilmente, ¿no? La personalidad de Catilina y cómo la usaba para todo esto, ¿no? Entonces, pues, también, esto lo vamos a ver en otras ocasiones, va a decir que Catilina, además de que era malo, que era un degenerado, etc., pues, que también era muy manipulador. Entonces, dice... Cuicunque impudicus adulter ganeo, etc., ¿no? Dice, pues, cualquier impudico, cualquier degenerado, cualquier adúltero, cualquier... Y ahora, ganeo tiene que ver la persona que no se resprena, ¿no? Entonces, pues, normalmente es referente a la comida, ¿no? Es decir, libertinos. Entonces, cualquier impudico, adúltero, libertino, que hubiera dilapidado los bienes paternos con la mano, con el vientre o con el pene, ¿no? Es decir, con la mano no es así, ¿no? Sino la mano es más bien así de jugar a los dados, ¿no? Cosas de degenerados, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Pues, todos estos degenerados que habían malgastado los bienes paternos, ya sea jugando a juegos de aftar, etc., con el vientre, es decir, comiendo a saco, ¿no? Y luego con el pene, con prostituta, ¿se entiende? Y quienes habían contraído una gran deuda, literalmente, ¿no? Quienes habían contraído un gran dinero ajeno, ¿no? Entonces, quienes habían contraído una gran deuda, po flagitium outfacinus redimeret, ¿no? Entonces, vemos aquí que usa las palabras que están relacionadas con estas de aquí, ¿no? Entonces, quienes habían contraído una gran deuda para redimirse, para pagar, para devolver, ¿no? O sea, todos los gastos en los que había incurrido por todos estos, estas sinvergonzonerías, si seguimos usando la misma palabra que habíamos usado, y crímenes, además de todos los parricidas de todas partes. Ahora, parricida, en español, tiene un sentido más de el que mata al padre, o el que mata a un familiar, así más en general. Claro, el latín no es necesariamente sólo el que mata a un familiar, parricida es, pues, en general, cualquiera que mata a cualquiera, ¿no? Entonces, pues, básicamente un homicida, podríamos decirlo, ¿no? Pero bueno, además de todos los parricidas de todas partes, sacrílegos, convictos por los juicios, convictos en juicios, o temerosos del juicio por sus hechos. Es decir, que todavía no habían sido condenados, pero estaban ahí con la espada de Damocles de que el juicio ya lo tenían ahí al lado, y, pues, claro, tenían miedo de que lo fueran a condenar, ¿no? Entonces dice, a esto, en el sentido, aquí, pues, simplemente un poco más de además, ¿no? A esto se añade, ¿no? Aquellos a los que alimentaba la mano y la lengua con el perjurio o la sangre civil, ¿no? Entonces, bueno, aquí queda un poco así, así, ¿no? Dice, por último, todos aquellos a los que... Otra vez, ¿no? Pues, la degeneración, la necesidad, o conskius animus, es decir, una mente consciente, ¿no? Es decir, que alguien que ya se había dado cuenta de lo que había estado haciendo, ¿no? Entonces, pues, podemos traducir esto como el remordimiento, ¿no? Entonces, toda esta gente a lo que... Bueno, básicamente, todo lo que había hecho, la necesidad, el remordimiento, ex saquitabat, es decir, pues, lo corroía, estos eran los más cercanos y allegados de Catteli. Y, entonces, pues, ha hecho aquí un listado de todo tipo de degenerados, de todo tipo de sinvergüenzas, que son, como dice aquí, todos estos son los más cercanos y allegados de Cattelina. Vemos que familiares, aquí en este contexto, y en muchos contextos, realmente no es de las familias, sino más bien lo que en español diríamos allegados, ¿no? Luego continúa, dice, Ahora, este quote, pues, yo diría que también es un poco como así que de relleno, ¿no? Pero bueno, dice, Si alguien, y ahora, vemos que usa aquí el verbo inquiderat, que está relacionado con el verbo caer, ¿no? Entonces, es algo así como, si alguien había caído en la amistad de él, de Cattelina, y entonces dice caer en la amistad de Cattelina como si fuera un accidente, ¿no? Como si alguien había tenido esa mala fortuna, ¿no? De haber caído en la amistad de Cattelina, incluso libre de culpa, esto sería en clásico, entonces esto es un rasgo arcaico, ¿no? Ya sabemos que Salustio es arcaizante, ¿no? Entonces, vacío de culpa, entonces, incluso si alguien había tenido la mala suerte de que le pasara eso, de haber caído en las jarras de Cattelina, siendo inocente, entonces, cotidiano usu adque illequebris facile parsimilisque, etc. Entonces dice, por el trato cotidiano y la cercanía, fácilmente se hacía par y similar a los demás. Es decir, pues básicamente que incluso si él inicialmente era bueno y que simplemente esto le había ocurrido accidentalmente, pues muy rápidamente se contagiaba del mal de todos los demás degenerados que estaban alrededor de Cattelina, ¿no? Eso es lo que dice. Dice, Sed maxume atulesquentium familiaritates at peteva, ¿no? Entonces dice, pero especialmente y sobre todo buscaba las familiaridades, las cercanías, el trato más cercano de los adolescentes. Entonces vemos aquí otra vez que familiaritates no es necesariamente la familia, como lo entendemos ahora, de sangre. Y luego, adolesquentium, como ya hemos dicho otras veces, no es los adolescentes de 16 años, como en español, sino simplemente los jóvenes en general, que pueden ser mayores de edad, pero todavía jovencillos, ¿no? Y entonces va a decir por qué estos eran los más interesantes para alguien como Cattelina, ¿no? Y esto que va a explicar aquí se aplica totalmente al siglo XXI, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahora veremos un poco la comparación que yo hago con esto. Dice, entonces lo va a explicar por qué estos son los más interesantes. Los ánimos de estos, es decir, las mentes, la mentalidad de estos, blandas y fluxi, moldeables, ¿no? Moldeables por la edad, capievántur, eran atrapadas, es decir, las mentes, las mentes de estos jóvenes, que todavía los jóvenes, pues, sin personalidad, eran moldeables, etcétera, eran atrapadas. No, difícilmente, por los engaños, es decir, pues, los jovencillos, pues, eran muy fácilmente manipulables por un experto en la manipulación como era Cattelina, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Nam ut quoiusque studium ex aetate flagrabat, entonces dice, pues, según el interés de cada uno, es decir, según el interés de cada uno, quemaba a cada una de estas personas, según su edad, es decir, que si a un joven, pues, como voy a decirlo ahora, si a un joven lo que está en un cachondo, pues, lo que va a hacer es pagarle prostituta. Si a un joven lo que tiene mucho interés es los caballos, lo que va a hacer es comprarle un caballo, ¿no? Entonces, pues, va repartiendo regalos, engatusando a los jóvenes, prometiendo cosas para acercárselos, ¿no? Y para tener estas catervas de degenerado, ¿vale? Entonces, eso, Dice, pues, lo que, eso, ¿no? Pues, según el interés de cada uno, según eso, le quemaba, según su edad, esto es una traducción un poco así, ¿no? Pero bueno, a unos los proveía, a algunos les brindaba prostitutas, a otros les compraba, y vemos aquí con estos infinitivos históricos, ¿no? A otros les compraba perros y caballos. Y ahora este postremo es algo así como, en definitiva, recapitulando, en resumen, que ni era parco, es decir, que no tenía problemas en gastar, Catalina no tenía problemas en gastar, porque para él era una inversión, ¿no? Entonces, en definitiva, que ni al gastar, o sea, ni en el gasto, ni en la modestia suya propia era parco, que no se privaba de gastar, ni... Aquí, en este sentido, modestia, no termino de ver exactamente a qué se refiere, ¿no? Pero me imagino que eso, Como en su reputación, quizá, ¿no? que no le importaba poner en juego su reputación, Catalina, y, por supuesto, no le importaba gastar, porque, como digo, era una inversión para él. Entonces, eso no le importaba gastar y poner en juego su reputación mientras se hiciera para sí a ellos, a todos estos jovencillos influenciables, mientras se los hiciera para sí obnoxios, que esto en inglés es un poco falso amigo, ¿no? Obnoxios es alguien que es adicto a algo o a alguien, ¿no? Entonces, pues, eso, mientras se los hiciera groupies, ¿no? Como si se los hiciera superfans y totalmente lavado el cerebro, ¿no? Y fieles. Entonces, mientras se los hiciera a todos estos jóvenes, se los hiciera adictos a sí mismo, entonces, venga, a gastar todo lo que haga falta gasta. Y luego aquí, esta última parte, la vamos a ver y luego voy a intentar ver qué significa, ¿vale? Porque lo he mirado en un par de sitios y no hay ninguna aclaración de qué significa esto realmente, pero bueno, yo voy a hacer mi hipótesis, ¿vale? Entonces, dice, sé que hubo algunos que consideraban de tal forma que la juventud que frecuentaba la casa de Catilina, y ahora esto es un poco difícil de traducir, ¿no? Porque no termino de entenderlo muy bien, Pero algo así como que la juventud que frecuentaba la casa de Catilina se comportaba o algo así como tenía su pundonor, su honradez, de forma poco honesta. Ahora vamos a ver qué significa esto, yo no termino de verlo, pero bueno. Pero, a raíz de otras cosas más que lo que alguno sea capaz de realmente investigar, alguno pueda ser capaz de descubrir realmente esta habladuría, es decir, que esta, ahora lo vamos a ver mejor, que esta habladuría de esto que acaba de decir, eso es más por otros rumores, ¿no? que lo que uno realmente pueda demostrar con hechos. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Porque ha estado, todo el rato ha estado criticando todos estos degenerados, etcétera, y ahora en cambio parece que cambia totalmente, como que da la vuelta a 180 grados, ¿de qué va esto? Entonces, como digo, esto lo he mirado y no he visto ningún comentario de gente que sepa más que yo, pero yo aquí lo que me supongo es que probablemente, porque no sé si lo hemos comentado ya, me suena que sí, que Salustio tenía una deuda con César y con otra gente importante de su época, ¿no? Y también creo que he comentado ya que César fue sospechoso de haber tenido algo que ver con la conjuración de Catalina. Nunca se llegó a demostrar, nunca llegó eso a ninguna parte, pero hubo sospechas de que César metió la mano por ahí, en la conjuración de Catalina, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, sin dar nombres de nada ni decir nada específico, lo que está intentando es excusar cualquier tipo de sospecha contra César y contra cualquier otra persona a la que Salustio le debiera algo, ¿no? Entonces, pues, básicamente lo que dice es que sé que algunos, sé que hubo algunos que consideraron que entre la juventud que iba a casa de Catalina, entre los que quizá estaba César, pues, y esto yo me imagino que tiene que ver un poco así como que eran putillos de Catalina o algo así, ¿no? Como que hacían cosas sexuales deshonrosas, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor estaba ese rumor de que gente como, por ejemplo, César tenía que ver algo con todas estas cosas depravadas de Catalina y ahora dice, pero eso es una cuestión más de rumores, de otras cosas que lo que realmente uno pueda demostrar. Entonces dice, todas esas habladurías no se pueden demostrar, son sólo rumores, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un poco el tipo de gente que estaba siempre alrededor de Catalina, cómo Catalina los embaucaba, los engatuzaba y cómo así Catalina se hizo con estas catervas degenerados que era, al final, bueno, como vamos a ver, conforme sigamos traduciendo, vamos a ver que al final básicamente reúnen un ejército, un ejército y hace falta mandar al ejército contra ese ejército. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!